Sonido Sonido Y allá mañana nos vemos en Los Ángeles En Los Ángeles Califo Caligo A perro Si señor El bando Los Popeyes, esa bandota ya presente Esos manas callequeros, buenos al Miguelito cabrón El panza lunita, hasta el cielo Nunca te olvidamos Si señor Para... Para el bebé ya presente El día de hoy ¿Sabe la cita de guerra si o no? A ver Uno pa' delante, nunca pa' atras Familia Más que Posada viene a gritar Yeah, 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 yeah Échale hub, ingeniero Y que todo el mundo baile Y esto se va Hoy nomás que bonito tema para que agarren a su nena, a su chica Vamos a invitar a todos aquellos que se encuentran hasta allá, hasta allá atrás Yo pienso que no se quieren arrimar porque los van a torcer en la transmisión En vivo del Cremas Vamos a invitarlos a gozar, a disfrutar los temas Todo el mundo de los brujos ya presente de amigo del sonador de León Guanajuato Ahí está para mi compa, el rey de iluminación 7R El ratón ya presente en esa noche Ay wey, y que se motive, y que baile la banda hoy Que todo el mundo baile La pega loca, siempre con el crema El taquito chicharrito y su morrito A la unión americana El taquito Somos los que somos Somos los que estamos Grupero se ve con el crema Para que se limpien las lagañas Salud para el barrio Pobre Chocis Y Rana Tata Checo Junio Tarola Diki Bacali El ratón Y toda la bandera Que la falta la papilla más perra Siempre con el crema Siempre con el crema La guitarra Un más sabor Otra ha sacado la raíz Venga loca, los más chingones de ese país El peche da guillona El pacu carra El pacu carra El sanguisil El cera Armandillo Bellaco El robo El chico Comacho La maldita Peña loca Que baile la banda Niños dice El refu Pura, 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 pura Los pinches Popeyes La trece Gromillas Junior Ponte Chocono El chico Niño Demonillo Venado Poicholo Eche Prisha Manición Caché El trepa El tímil La branda Salamandita Pueblo Daspa Y todos Zaragoza La Bella Todos los veintitrés El Londi Y sus cuatro Carnales Esos vas a Zaragoza Diez de mayo Ayer Zaragoza Con el pinche Oldis Aquí dinero y se respeta Guacos veintitrés Zaragoza La Bella Para el Chapinina San Cerezo Chayote Huaca Lilian El Tato El Pivo y Pundo Carro El Chino Pan Que baile el chala La Bruca Chendo Tini Bandera Mexicana Bruberos Se ve con el crema El Compacus Popis 13 El Bolsa La City Junior Winnie Sobe 13 Para el Donitos El Puga Chalcos 37 4 a 50 El Pacho Chambelá Como dice Salta Guadalupe Salta Guadalupe Patamos 23 Tengo 23 23 Y todo el amor es Colombia La Mamá La Mamá El Sirico Hasta Atlanta La Sombra loca El Galipa Chico Llego el Dule El Sule Popochas Y todo el amor es Colombia Cuidame que la migra No me da Toda la Sur Tres el mamá Pánico bebé Reque La S3 San Ápolis Colombia Pasan por la brujo Ya llegamos Los Bambusos Brujos El Churra Queenie El Brian Ahora El Brandon Ya presente Mariana Arle La V El Ligazo Jose Chiquito Y toda la brujo Suena Homies 13 El Smo El Pite El Guanillo Y ahí Welseras Javi El Solve Y toda la bandera de los Javi Locos de ellas El Montecito Loco Papilonia Neto Neto Miki Diablo Chilaco Chicharro Ya nos vemos Con el Papilonia Último 7 de Mayo En el Mundo Matadmas 23 Santa Fe de Guadalupe El Chiqui El Churro Torneco Chavito Y pura 23 Pura 23 Pura 23 Tren 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 ¿Cómo voy a cambiar? Cometo que a mí me quita buena Pasando la frontera Una gracia que me va De los hombres y sus cuatro carnales Hasta Los Ángeles Tú no será cosa Ya llegamos Ya estamos aquí Todo perra de cerrito loco El Piqui Lalillo El Chifo Pollo Pelón Hermana El Brian Kittus El Piche Pajillo El Barrocaerillero 21 Cerrito el Loco Mieke Puro 21 Que baila el Cabefotas Y toda la banda Toda la banda de Salmael El control de 2-3 Y señor Bueno, gracias El Cabefotas El Cabefotas El Cabefotas Y toda la banda de Salmael Gracias.